Hola, gracias por acompañarnos en Construyendo Futuro. Aquí comenzamos este capítulo especial, cumpliéndole a Colombia con la agenda y los anuncios importantes que realizó el presidente Iván Duque Márquez durante la última semana, entre los que se destaca el levantamiento de la emergencia sanitaria que se estableció para enfrentar al COVID-19, la firma del decreto con el que nace la política pública de la formación integral deportiva, la entrega del pabellón a deportistas que participan en los Juegos Bolivarianos en Valle de Upar, la firma de un acuerdo de financiación para impulsar la primera etapa del programa Herencia Colombia y el proceso de transición que lidera el presidente Iván Duque para el empalme con el presidente electo Gustavo Petro y su equipo de trabajo, quienes fueron recibidos por el jefe de Estado en la Casa de Nariño, entre otros importantes hechos. Bienvenidos. Comencemos. El presidente Iván Duque Márquez anunció el levantamiento a partir del próximo 30 de junio de la declaratoria de emergencia sanitaria que se estableció con el fin de enfrentar el COVID-19. El próximo 30 de junio se levanta la emergencia sanitaria en Colombia. Colombia le dirá adiós a la emergencia sanitaria desde el próximo 30 de junio de 2022. Después de 840 días de enfrentar la pandemia del COVID-19, según el Ministerio de Salud, ya no hay evidencias epidemiológicas analizadas científicamente para mantener esta medida. El comité analizó y definió que la emergencia sanitaria en este momento, las diferentes medidas, ya no eran necesarias en el ámbito de emergencia, dada la progresión de la pandemia y los modelos epidemiológicos analizados. El segundo objetivo de la emergencia sanitaria era, como lo ha dicho el señor presidente, levantar y mejorar las condiciones de respuesta del sistema de salud de Colombia, lo cual se logró. El mandatario detalló que durante los últimos años se tomaron numerosas acciones para enfrentar la pandemia. Son básicamente 294 actos administrativos, dos emergencias que fueron decretadas por el gobierno, donde tuvimos que presentar más de 100 proyectos de decreto que fueron pasados a revisión de la Corte Constitucional y que nos permitieron enfrentar este flagelo que ha arrebatado a millones de vidas en todo el planeta. El presidente rindió un homenaje a las víctimas del COVID-19 y al personal de la salud que enfrentó esta emergencia catalogada como uno de los episodios más difíciles de la historia del país. El presidente Duque firmó el decreto con el que nace la política pública de la formación integral deportiva y entregó el pabellón a los deportistas que hoy participan en los Juegos Bolivarianos que se desarrollan en Valledupar. Justamente aquí en la casa de todos los colombianos, los deportistas nacionales que van a representar al país en los Juegos Bolivarianos en su versión 19 recibieron el pabellón nacional de manos del presidente Iván Duque. Estos Juegos se van a llevar a cabo en Valledupar del 24 de junio al 5 de julio. El presidente Iván Duque reiteró que este es el gobierno del deporte. Queridos amigos, estoy muy emocionado porque cuando yo veo a nuestros deportistas, cuando veo lo que significan, cuando veo la entrega del pabellón nacional, realmente puedo decir sin temor a equivocarme y lo decimos con sentimiento de humildad, este ha sido el gobierno del deporte. Y ustedes dirán, ¿por qué? Yo creo que hay unos hechos que son contundentes. El primero, en este gobierno, nació el Ministerio del Deporte. Un sueño de los deportistas de nuestro país por décadas. Un compromiso que asumí desde la campaña presidencial. Propuso además que las federaciones deportivas y el ministerio promuevan el programa de becas por impuestos. Y necesitamos mover recursos, traer platica para los deportistas. Y uno de los logros más importantes que deja nuestro gobierno, y quiero que ustedes se vuelvan los promotores de esto y las federaciones, es las becas por impuestos. Hoy podemos movilizar recursos del sector privado para que puedan servir en la formación de los deportistas de alto rendimiento de Colombia y tengan ese descuento tributario. Eso nos pone a nosotros a la vanguardia de las políticas para movilizar recursos privados en el desarrollo del deporte. El ministro del Deporte, Guillermo Herrera, habló sobre el decreto firmado esta mañana para la formación integral de los deportistas desde la edad temprana hasta la edad de alta competencia, de alto rendimiento. Habló de los juegos y, por supuesto, los protagonistas de estas justas bolivarianas hablaron en el siguiente informe que nos presenta nuestra compañera Liliana González. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, donde hoy el presidente de la República, Iván Duque Márquez, entregó el pabellón nacional a los deportistas que participarán en la versión número 19 de los Juegos Bolivarianos que se llevarán a cabo en Valledupar. Asimismo, el jefe de Estado firmó el decreto por el cual se definen las estrategias y lineamientos para apoyar el talento deportivo y generar la reserva deportiva y promover el deporte competitivo y de alto rendimiento. Pero para ver un poco más sobre esta importante jornada, los invito a ver el siguiente informe. Bueno, los Juegos Bolivarianos arrancan este 24 de junio en Valledupar y las sedes que se han definido desde el año 2019, muy importantes, son 11 delegaciones que vienen a participar en estas competencias con más de 3.200 atletas. Nuestros Juegos Bolivarianos son el comienzo del ciclo olímpico, son la primera parada, por así decirlo, de los Juegos. Entonces, es algo muy bonito tenerlo en casa y obviamente algo muy importante para nosotros porque queremos dejar ese juego aquí en casa. Así que sé que todos los deportistas, todos los que vamos a ver aquí ahorita, se están preparando de la mejor manera para afrontarlos y obviamente dejarles seguro a Colombia. Todo está listo, la organización está toda a punto para disfrutar de esta gran fiesta deportiva donde esperamos que Colombia repita campeonato como ya lo hizo en Santa Marta y como ya lo hizo en Trujillo. Siempre venimos con mucha expectativa, con muchas ganas de dar lo mejor de nosotras. vienen países que son un gran reto para nuestro equipo, pero venimos con toda la moral para dar una excelente representación. Hoy creamos una política importantísima para la creación y para la proyección y la formación y el deporte de alto rendimiento. ¿En qué consiste? En crear una escalera de formación, proyección y competencia de alto nivel que arranca con las escuelas deportivas que tenemos en todo el país, con los Juegos Intercolegiados que siguen con los programas de formación de nuevos talentos, de selección de los jóvenes. Creamos un programa importantísimo que es el programa Podium. Por primera vez, los jóvenes, las selecciones juveniles deportivas tienen la oportunidad de contar con un apoyo, un incentivo económico. Yo siempre he dicho que el deporte une. El deporte es algo que ha demostrado a partir de los años en los Juegos Olímpicos que une un país y creo que nosotros necesitamos un país unido, necesitamos que todos estemos juntos apoyando al Colombia que sabemos que es un Colombia guerrero, luchador y creo que los deportistas demostramos eso. Este es el ministerio de los atletas, de los deportistas, invitarlos para que sigan haciendo esa veduría a todas estas políticas públicas que se han consolidado dentro de este gobierno, con la creación del ministerio, con el presupuesto más alto en la historia del deporte, pero sobre todo con políticas que le apuntan a la equidad de género, a la formación integral de los deportistas, a la seguridad en los estadios y a esta escalera de proyección deportiva que estamos presentando en la Colombia el día de hoy. También es importante contarles que Colombia en esta competencia cuenta con 52 atletas que compiten en atletismo, balón mano, BMX, boxeo, levantamiento de pesas, lucha y voleibol. Los Juegos Bolivarianos están de regreso en Colombia, además, fueron una idea colombiana. Los Juegos Bolivarianos nacieron del impulso de Alberto Nariño Cheyne, uno de los creadores y presidente del Comité Olímpico Colombiano y quien llevó la idea de hacer estas justas al Comité Olímpico Internacional. El Estadio El Campín de Bogotá se construyó para estos Juegos de 1938. El gran Llubergen Martínez, medalla de plata en los Olímpicos de Río en 2016, fue el encargado de encender el pebetero en la sede de la Casa del Deporte en Bogotá y es carta de Colombia en el deporte de las narices chatas. Es un honor, ya que no todo el mundo tiene la oportunidad de encender la llama en estos Juegos Bolivarianos. En este caso, me tocó a mí y nada, la verdad que significa mucho ya que estos son mis terceros juegos, una responsabilidad más para quedar campeón. Gabriela Rueda, campeona mundial de patinaje en Nanquín en China en 2017 y medalla de oro en los Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires en 2018, también portó la llama de los bolivarianos. La verdad, me siento súper contenta, súper emocionada de estar aquí compartiendo con mis compañeros. Me siento muy contenta de darla toda en los Juegos Bolivarianos. El tecondista y medalla de bronce en los Olímpicos de Londres 2012, Óscar Muñoz, es el representante de los deportistas vallenatos y fue el encargado de encender la llama de los Juegos en su ciudad natal. Un honor, un orgullo hacer parte de toda esta organización, de hacer parte de la encendida del Juego Bolivariano. La verdad, me siento contento y esperamos que todo salga muy bien. Y mis datos de cierre, en estos Juegos Bolivarianos en su versión 19, 3.264 atletas de 11 países competirán en 33 modalidades deportivas por 400 medallas. En medio de la entrega del pabellón a los deportistas colombianos, Frailín, una pequeña de 12 años, realizó una excepcional presentación, exponiendo lo mejor de nuestro territorio nacional. Me dijo que iba a tener la oportunidad de estar en la casa de Nariño. Yo creo, Iván. Hoy se cumplió el sueño de Frailín Chaverra, una niña de 12 años oriunda de Turbo, Antioquia. El presidente Iván Duque la invitó a la casa de Nariño luego de haberla oído cantar en el lanzamiento de un megaproyecto en Puerto Antioquia. démруго de la gente. Esta niña le tengo un gran cariño y una gran admiración porque tiene un talento que es inigualable. Y yo quiero que ahora, cuando yo termine de hablar, te voy a dar un micrófono. Y tú sabrás que vas a cantar. Pero tienes que dejarme a toda esta gente como me dejaste a mí la primera vez. Tuve la oportunidad de interpretar el himno con los deportistas y me siento muy feliz, muy contenta y agradecida con Dios por darme la oportunidad de llegar hasta aquí. Raelín recibió su soñado tour como invitada especial por la casa de todos los colombianos. Quedó igual de sorprendida con cada salón, estatua y decoración como cuando la gente la oye cantar por primera vez. El presidente Duque le hizo una nueva invitación, esta vez para entonar las notas del himno nacional, pero en la Copa América. Que me invite a Fraelín para que le cante en la inauguración en esa Copa América femenina que vamos a tener. Yo sé que su mirada quiere decir que sí, así que desde ya lo agradezco de corazón. No tengan miedo porque Dios a cada uno nos dio un talento, ya sea doctor, todo lo que tú quieras ser o el talento que Dios naturalmente te dio. Aprovechalo y sueña, sueña en grande porque todos esos sueños que tengas en mente van a hacerse realidad con el favor de Dios. se haga realidad. Muchas gracias. De otro lado, el presidente Duque participó en la entrega de reconocimientos a empresas destacadas por la inversión que realizan en nuestro país. Un escenario en que resaltó los logros que ha alcanzado Colombia en esta materia. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, resaltó este miércoles los logros alcanzados por Colombia en materia de inversión extranjera directa e invitó a protegerla. Mi mensaje es claro. No podemos espantar la inversión extranjera directa. Ni la no mineroenergética, ni la mineroenergética. Porque también quiero resaltar que Colombia está en una transición y el mundo está en una transición. Ecopetrol es hoy una empresa de hidrocarburos, pero es una empresa que también está en hidrógeno verde. Es la mayor autogeneradora que tiene nuestro país con renovables no convencionales y al mismo tiempo está participando en proyectos de conservación, en proyectos geotérmicos y también en proyectos de biomasa. Señaló que esta inversión es el más vivo mensaje de confianza que puede llegar a una nación. Por eso durante estos cuatro años nos hemos dedicado en dar las señales correctas a la inversión extranjera directa. Y es muy importante tener esto en el plano latinoamericano porque atraer la inversión es muy difícil, pero espantarla es muy fácil. El presidente Iván Duque Márquez estuvo acompañado por la ministra de Comercio María Jimena Lombana y la presidenta de ProColombia Flavia Santoro. El mandatario colombiano participó en el lanzamiento del libro Colombia Control Fiscal en la República, realizado por la Contraloría General de la Nación y autoría de expertos en la institucionalidad fiscal de Colombia. Los saludo aquí desde las instalaciones de la Universidad Externado de Colombia, donde el presidente Iván Duque participó en el lanzamiento del libro Colombia Control Fiscal, realizado por la Contraloría General de la Nación. Este documento destaca todo el trabajo de esta entidad en el país. Sobre este documento, el presidente resaltó. Son 200 años de historia de control fiscal, pero por primera vez desde que nosotros tenemos vida republicana hay una confluencia, una coherencia y algo que de alguna manera refleja la evolución institucional. Hoy las políticas públicas hablan con elocuencia y con evaluación, no con palabrerías. Colombia empieza este año 2022 con el mejor primer trimestre de crecimiento económico en lo que va corrido de este siglo. Cerramos el año pasado con un crecimiento histórico del 10.6. Hemos logrado la menor pobreza multidimensional, 16% desde que se hacen esas mediciones, la menor informalidad medida trimestralmente, 42%, y le dejamos a nuestro país un horizonte para que en el contexto del marco fiscal, sin tener que acudir a nuevas reformas, el año 2023 cierre con un superávit fiscal primario por segunda vez desde que existe la regla fiscal. Esto no hubiera sido posible sin su apoyo, señor Contralor. Por eso destaco su liderazgo, el trabajo suyo y el de su equipo y quiero destacar que este libro se convierte en una lectura obligada para cualquier persona que quiera desarrollarse en el mundo de las políticas públicas. Compañeros televidentes, es de resaltar que el prólogo de este documento es realizado por el presidente de la República, Iván Duque, donde resalta la importancia de todo el trabajo fiscal en el país. El presidente también participó el pasado miércoles en la Casa de Nariño en la entrega del premio Guinness World Records a Jorge Barón, el presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo. Veamos. 53 años continuos presentando, dirigiendo un programa como el Show de las Estrellas. Es quizás la más grande exaltación de lo que es la laboriosidad y lo que es estar dispuesto semanalmente, periódicamente, a abrirle las puertas del éxito a tantos talentos. Yo creo que el World Record de los Guinness no es solamente quien ha presentado por más años un programa de televisión, que ya de por sí es histórico, sino quien por más años no ha dejado de darlo todo con amor por nuestro país, desde la cultura y desde la televisión. Nos sentimos muy orgullosos de ti, Jorge. Y lo digo como presidente de la República, interpretando el sentimiento de todo un país al cual le has dado alegría y al cual le has dado motivación. Con el fin de garantizar la financiación a largo plazo de iniciativas de protección y conservación de 32 millones de hectáreas de áreas protegidas entre terrestres y marinas, el presidente Duque encabezó la firma de un acuerdo de financiación por 245 millones de dólares, esto entre el Gobierno Nacional y donantes, con el fin de impulsar la primera etapa del programa Herencia Colombia. Durante la COP26 de 2021, el Gobierno Nacional trazó la meta de aumentar las áreas protegidas terrestres y marítimas en un 30% para el 2022, siendo Herencia Colombia el proyecto financiero de protección y conservación de estos nuevos 32 millones de hectáreas. Pero, ¿qué son las áreas protegidas? Las áreas protegidas son áreas definidas geográficamente que han sido designadas, reguladas y administradas a fin de alcanzar los objetivos específicos de conservación. Existen diferentes categorías de áreas protegidas, cada una declaradas de acuerdo al manejo conforme al nivel de biodiversidad que protejan su estado de conservación, el tipo de gobernanza, la escala de gestión nacional, regional o local y las actividades que en ellas se permitan. ¿Y cuántas áreas protegidas hay y cuántas tendremos? Las hectáreas terrestres actuales son 19.076.984, que corresponden al 16.71%, y las hectáreas marítimas 12.611.813, que corresponden al 13.58%. Las hectáreas terrestres faltantes son 15.175.456, correspondientes al 13.29%, y las hectáreas marítimas faltantes son 15.247.987, que corresponden al 16.42%. Sin duda, el aumento de áreas protegidas ayudará a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a disminuir el riesgo de la pérdida de recursos naturales y a potenciar la gobernanza, mejorando los medios de vida de las comunidades. Por otro lado, esta semana inició el proceso de transición que lidera el presidente Iván Duque para el empalme con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y su equipo, quienes fueron recibidos en la casa de Nariño, proceso que, de acuerdo con el jefe de Estado, debe adelantarse de manera transparente, armónica y pacífica. Avanza el proceso de transición para el empalme entre el gobierno del presidente Iván Duque y el gobierno entrante. Este 23 de junio, en horas de la tarde, Gustavo Petro fue recibido en la casa de Nariño por el presidente Duque. Comentaron diferentes temas de seguridad nacional, de las finanzas del Estado. Luego de eso, el presidente Duque pidió a su equipo de empalme que entrara a la reunión. En esa reunión discutimos, básicamente, por lo menos en mi caso, yo le conté sobre el tema de cómo va a funcionar la transmisión de mando, el tema de logística de eventos, el tema de cancillería, de las invitaciones a los diferentes jefes de Estado. El mandatario manifestó que el objetivo es adelantar un proceso institucional, transparente y armónico. El plan de empalme busca poner a disposición del presidente electo, de su equipo y de la ciudadanía en general, toda la información que desde el gobierno del presidente Duque se ha organizado en más de 180 informes de empalme de cada una de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y en 23 informes sectoriales del balance de cierre. Abordamos asuntos relacionados con el proceso de empalme. Allí compartimos con el presidente electo lo que se ha venido discutiendo en relación a la actividad de los encuentros a nivel sectorial y a nivel de cada una de las 190 entidades del gobierno nacional, así como la estrategia que se ha venido siguiendo para que la información de este proceso de empalme sea una información pública a través del repositorio institucional abierto, una herramienta tecnológica que le permite a cualquier ciudadano conocer el proceso de empalme y los informes de empalme de cada una de las 190 entidades del gobierno nacional. El proceso de transición incluye la innovadora plataforma virtual Datálogo, en la cual los ciudadanos pueden consultar los informes de gestión que entregará el gobierno del presidente Duque sobre sus cuatro años de mandato, sin costo y de forma fácil y rápida. El jefe de Estado participó en la conmemoración del Día Mundial de los Servicios Públicos, un espacio en el que resaltó el papel que han cumplido estas empresas del sector como grandes promotoras de la economía nacional y también recordó que nadie se quedó sin los servicios públicos esenciales durante el periodo crítico que se atravesó por cuenta de la pandemia del COVID-19. El jefe de Estado lideró la ceremonia de conmemoración del Día Mundial de los Servicios Públicos y el homenaje a la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, en el que destacó los logros alcanzados en este sector pese a la pandemia del COVID-19. Primero, la reconexión del servicio de agua. Que muchas familias tenían que volver a sus hogares. Reconectamos el servicio de agua y no se quedó una familia atrás. Y procedimos también a algo muy importante, el subsidio del servicio en los hogares más vulnerables del país para que pudieran tener la conectividad, para que pudieran tener la energía y también el agua y el gas sin tener que llevar el tormento de cuál va a ser el ingreso de mañana o pasado mañana. Una medida de equidad que la logramos manejar con sostenibilidad financiera y haciendo proyecciones diferidas en el tiempo. Igualmente, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, agradeció al presidente Duque su gestión, preocupación y apoyo en la búsqueda de soluciones para este sector. Decirle a los colombianos que el presidente ha estado totalmente vinculado a los servicios públicos. Que hoy es el Día Mundial de los Servicios Públicos y que en su casa y en la casa de todos los colombianos queríamos agradecer porque el agradecimiento es algo que muy triste se ha perdido en el país. Este es un gobierno que nos ha dado la normatividad para que el sector empresarial pueda seguir creciendo. Para terminar la semana, el presidente Duque se desplazó hasta Caucasia en el departamento de Antioquia, donde entregó la novena vía de cuarta generación del país, la cual comunica a Remedios con Caucasia en el Bajo Cauca antioqueño. Un proyecto que tuvo una inversión de 1,6 billones de pesos y que está beneficiando más de 790 mil habitantes de esta región. Así es, los saludo desde Caucasia, Antioquia, donde el día de hoy el presidente Iván Duque entregó 145 kilómetros de vía, la que se convierte en la novena entrega de vías de cuarta generación. Escuchemos lo que dijo el jefe de Estado en el siguiente informe. Son prácticamente 1,6 billones de pesos, 145 kilómetros y conecta este Bajo Cauca con el nordeste de Antioquia. Vamos de Remedios a Segovia, de Segovia a Zaragoza, de Zaragoza a Caucasia y solamente ese trayecto está recortando en horas lo que antes era un camino mucho más engorroso, facilitando la conexión entre ese nordeste que está a la puerta de entrada de Medellín y esta bella región del Bajo Cauca. Que ha sido una región sufrida y lo decía don el gerente de la concesión, cuando llegamos a la presidencia este proyecto tan solo tenía un avance del 26%. Muchos problemas de orden público. Recuerdo, Ángela, que nos sentamos en varias ocasiones con el equipo de la fuerza pública y por eso hoy quiero pedir un aplauso para los héroes de nuestro país, soldados y policías que han permitido que estos proyectos avancen, quienes han garantizado que estos proyectos se ejecuten. Esta obra también ha generado beneficiarios, son más de 7.900 a lo largo de esta obra. Escuchemos lo que nos dijeron algunos de ellos. con este proyecto Autopistas Conexión Norte hay mucha comunicación en varios municipios, vamos a tener la conexión de todos los municipios, prácticamente el Bajo Cauca con el Nordeste Antioqueño. Las comunidades también teníamos pues como esa esperanza algún día de ver que en realidad el desarrollo llegara a nuestras comunidades. Agradecerles a todos los que han hecho posible este proyecto, o sea que más allá de una vía hay unas comunidades detrás de ellas que tienen muchas cosas, muchos anhelos por cumplir y que gracias a este proyecto pues están haciéndose realidad. Hay una prosperidad con esta vía, la cual por aquí va a ser el retorno de todo, va a ser la vía amplia donde viene toda la costa, viene de Mellín, todo pasa por aquí y nosotros con nuestro vivero aquí podemos tener mejores oportunidades para vender nuestras plántulas. Nunca me imaginé que una vía tan bonita pasara por el frente de mi casa. Se escuchaba que van a hacer la vía nueva que la van a hacer y nosotros decíamos eso la verán serán los nietos los bisnietos de nosotros y ve que ya tenemos la vía y ya la estamos utilizando. Es un sueño hecho realidad y no únicamente un sueño, es una estrategia que abre la ventana para que las próximas generaciones tengan mejor y calidad de vida. Bien, de esta manera llegamos al final de Construyendo Futuro con este capítulo especial cumpliéndole a Colombia sobre la agenda y los anuncios importantes que realizó el presidente Iván Duque Márquez en la última semana entre los que se destaca el levantamiento de la emergencia sanitaria que se estableció para enfrentar al COVID-19, el proceso de transición que lidera el presidente para el empalme con el presidente electo Gustavo Petro y su equipo de trabajo, la entrega de la novena vía de cuarta generación del país en Caucasia en el departamento de Antioquia entre otros hechos relevantes. Nos vemos la próxima semana con todos los detalles de lo que será la agenda del mandatario de todos los colombianos en Lisboa, Portugal. Si usted quiere volver a ver o compartir este programa puede hacerlo Buscando Construyendo Futuro en las listas de reproducción del canal de YouTube de la Presidencia de la República. Gracias por su compañía. Nos vemos pronto.